Miren, vamos a ver una imagen muy interesante de este proyecto de Hyperloop, es este proyecto de Elon Musk, el que, bueno, pues busca hacer una modificación, por así decirlo, en cuanto al tema de transporte. Vamos a ver este video y mientras vamos viendo de qué trata. Bueno, pues este tren, tren futurista, es capaz, es un tren ultra veloz que es capaz de recorrer, por ejemplo, 615 kilómetros, por ejemplo, entre Los Ángeles y San Francisco, tardaría 43 minutos, lo que entre Los Ángeles y San Francisco, 43 minutos, lo que un avión tarda una hora y media en recorrer. Los Ángeles y San Francisco, no, no puede ser, en serio, están tan lejos, están casi de punta a punta. Fíjate nomás, no sabía. Pero fíjate que lo que me llamó la atención. Sí, o sea, son 600 kilómetros, ¿sí? Sí, 615 kilómetros. 600 kilómetros en 43 minutos, no, pues sí es bien rápido, o sea, sí es súper, o sea que. Pero no hay trenes súper rápidos también en Japón, no es la velocidad. Pues a lo mejor no es la velocidad, lo interesante de este es que, por lo que entiendo, va bajo la tierra, ¿es así o no? No, no, no. Son tubos, como un tubo. Es un tubo. Ok, ok. Se está flotando, bueno, levitando, ¿verdad? Por magnetismo. Este, a mí lo que me llamó la atención es que el Hyperloop ahora lo trae Virgin Hyperloop, o sea, como que el proyecto lo dio. ¿Se asociaron o qué pasó? Pues algo así pasó, yo creo, porque la verdad es que, de hecho, las dos personas que están ahí montadas, es el CTO de la compañía que se llama Josh Hiesel y la directora de experiencias que se llama Sarah Lucien. Y bueno, la idea del Hyperloop fue presentada, la primera vez que la vimos fue en el 2012, por Elon Musk, pero él ofreció el plan a quien quisiera explotarlo, o sea, como que a él no le interesó mucho, pues, seguirle, ¿no? Ya, yo creo que se saturó con tantas cosas que tiene. Tantas cosas que trae. Dice, ni el propio Musk, ni sus empresas están trabajando en esta tecnología. Ok, entonces este proyecto ya no es de Elon Musk, pasa a Virgin, a este, ¿cómo se llama? Sir Richard Branson, ¿no? Sir Richard Branson es el dueño de esta compañía, y bueno, pues, dos grandes personajes en cuanto al tema de negocios e innovación. Eso me gusta, ¿no? Que combinen la onda de cambiar el mundo de una forma tecnológica interesante y positiva, y no sé, está, está, por lo menos, este proyecto está interesante porque cambiaría las formas de transporte, los haría más eficientes, o sea, trae muchas, muchas ondas muy interesantes y súper rápido, ¿no? O sea, Ciudad de México en menos de dos horas, imagínate. Pues sí. O sea, está. Es menos distancia. De que ahorita vengo, voy a, voy por unas garnachas a la Ciudad de México, regreso y todavía está caliente. Ajá, mucha gente, digo, no sé cuánto costaría el viaje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mucha gente a lo mejor podría vivir en otros lugares donde no costará tanto la vida, ¿no? Donde las rentas no estuvieran tan altas. En el caso, por ejemplo, de San Francisco, pues está súper caro las casas y todo esto, entonces podrías vivir en otras áreas. Ahora, esta fue la primera prueba con personas. Con personas, ¿no? Sí. Con pasajeros. Llevan como que 15 pruebas más o menos, ¿no? No, más de 400 pruebas. Ah, antes ya, órale. Ya, bueno, eso dicen ellos, pero nunca lo habían hecho con humanos. Sí, bueno, pues. Ellos son los conejitos. Yo me quedé como en la quinceava y ya después ya no supe nada de ellos. Yo pensé que hasta lo iban a quitar el proyecto y aparece de repente ya con personas adentro. Ya se ve ahora sí el proyecto más real, ¿no? Ya más potencialmente. Más tangible. Más tangible. Al principio sonaba, este, bueno, que ya tiene varios años esto. Sí, pues en el 2012 cuando lo presentó. Sí, me acuerdo que todo, todo mundo. O sea, tiene ocho años. Ya lo dábamos como un hecho. Ok, hiperloop. Vámonos. Próximo año nos subimos, nos vamos a no saber cuál. Tarda, tarda mucho este tipo de proyectos, pero bueno. Qué interesante. Vamos, pues, a otro asunto y ahorita vamos a comentarios. Gracias a la comunidad que ya le dio la manita para arriba y si no lo has hecho, pues, este. Gracias.